La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es obligación del Estado garantizar el suministro oportuno de medicamentos a la población. Durante la administración del presidente López Obrador, la escasez de medicamentos, especialmente los destinados a enfermedades crónicas y degenerativas, se agudizó. La Corte determinó que al incumplirse con la obligación de entregar oportunamente el medicamento, se viola el derecho a la salud, debiendo reembolsarse los gastos erogados por el paciente. La Corte de Justicia de Justicia